Hola suscriptores, estamos en un nuevo video Esta vez vamos a buscar un video donde Boon Sniper Por poco mostraba la cara, si no hubiera sido porque editó las imágenes Amigos, vamos a buscar en videos que creo que esto va a llevar un buen rato Así que para mientras yo busco amigos, vayan poniendo en los comentarios Algunas de las frases de Boon Sniper Así que yo les pondré un corazón a los chicos que pongan una de las mejores frases de Boon Sniper Y no olviden suscribirse a mi canal, denle like a este video Hagámoslo reventar amigos, necesito subirle suscriptores Bueno amigos, seguimos buscando, creo que esto nos va a llevar un poquito más de tiempo Seguimos buscando Pues la mayoría de sus videos son de Free Fire Pues amigos, yo tengo más de dos meses de estar siguiendo a Boon Sniper Pues que me gustan los videos de él Más como mata Sigamos buscando Sigamos buscando amigos Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo Amigos, escuchan un pequeño ruido atrás Después porque no estoy en mi cuarto Pues estoy afuera Por igual en un lugar poco callado Esos gritos son los vecinos Seguimos buscando Yo creo que estamos cerca No recuerdo bien Seguimos buscando Seguimos buscando A ver, a ver A ver, creo que tengo una frase Superman con el pequeño ratón Oh, miren, miren Ahí está, ahí está, ahí está Una imagen Solo miren Miren, miren El pelo de color negro Ok Como blanca la piel Vamos a sacar Ahí está otra Ok, ahora sí nos aseguramos de que el pelo es de color negro A ver, a ver Amigos, necesitamos más imágenes Necesitamos bajar Pero mírenlo, mírenlo, mírenlo Por casi muestra la cara Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ahí está, ahí está Miren, miren Miren Ah, pues sí Miren Solo hay que quitarle esos ojitos raros que tiene Y pues así es como se nomina nuestro Boom Sniper Vamos a buscar más A ver si encontramos No, no, no Creo que solo eran esos cuatro videos Yo creo que solo esos eran Amigos, denle like a este video No olviden suscribirse a mi canal Nos vemos en la próxima El cual publicaré un video sobre un amigo Chao